Ah, secta madafaka Con la mano del aire negro Este tema es nuevo hermano Todos dicen ser humildes ahora Dicen que su rap lo hacen de cora Que los decora, que dan la hora Y solo cansan para las señoras Yo no entiendo cuando hablan de respeto Hablan de calle y también del gueto Hablan de saca, que sacan, que opacan Que son los madafakas Pero yo se las meto No, ese no existió Siempre la rima solo aprendió Y si tú quieres encender el fuego Tu juego ahorita ya se prendió Team Flow, señor artista Cree que es fácil rapear en una pista Che que este track, tú no haces rap Esto sí es rap y una más para la lista Son años de dedicación De micros libres y de improvisación Tantos temas, tantos problemas Dime tú, ¿sabes la sensación? 2009, ese año Tantas cosas, también tantos calvarios Tantas rapeadas en las esquinas Jodidas de vecina y también en mi barrio Hay que pagar los recibos Hay que pagar los recibos Me dice un individuo Hablan de obras y que no cobran Y sus eventos son lucrativos Hay que pagar los recibos Me dice un individuo Sus eventos son lucrativos Es tan penoso que venga un apestoso Venga y te diga lo que es rap Si rap es todo y yo no jodo Solo te digo lo que perderás Tanta envidia hacia los grupos grandes Esa es la ira si su rap no se expande No es que los mande La gente es A, B, A Quienes estuvieron antes Y si los mando, los mando a la silla Y si me dicen que yo fumo hierba Que soy un loco Yo no me drogo Solo hago buena mierda Y si los mando, los mando a la silla Y si me dicen que yo fumo hierba Que soy un loco Yo no me drogo Solo hago buena mierda Cada uno tiene lo suyo Y si me retean, pues ni caullo No hago murmullo Este es mi grito Cuatro elementos en forma de los suyos Parar, paladar, maná Tratarás, parar, bajar, ganar Jamás alcanzarás Lanzarás más, cargarás Hay que pagar los recibos Me dice un individuo Hablan de obras Y que no cobran Y sus eventos son lucrativos Hay que pagar los recibos Me dice un individuo Hablan de obras Y que no cobran Y sus eventos son lucrativos Una palma para 10 de mandado, hermano ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!